Muy buenas a todos chavales, yo soy Chimi y aquí estamos en un nuevo vídeo Como veis de fondo hay una partida de Minecraft que yo estoy en este lado de la pantalla Como estáis viendo y aquí tenéis unos Skywars de Minecraft Y pues nada, este vídeo como veis en el título es un sorteo de una cuenta de Minecraft El problema de la cuenta no es nada, está bien, solo que ya está hecha la cuenta Que ya tiene nombre y contraseña, lo que yo haría sería daros ese nombre y contraseña Porque es de un amigo que ya no quiere jugar y pues me ha dicho si quieres sorteala Y os la voy a sortear, es una cuenta de Minecraft, no os quejéis, algo es mejor que nada Y pues nada, lo que quería decir, los requisitos, los veréis por la pantalla y en la descripción Pero os voy a decir, uno es estar suscrito al canal, otro pues seguirnos en Twitter Y poner en los comentarios participo, solo esos tres Si queréis dar like o no al vídeo, vosotros veréis Si hay más gente, pues haremos más sorteos y más cosas de estas Porque sé que os gusta que la gente sorte cosas Y pues nada, esto es todo, no hay nada más que decir Os voy a dejar lo que queda de la partida de Minecraft de Skywars Y si queréis jugar conmigo me lo podéis poner en los comentarios, me lo podéis poner por Twitter Yo estoy encantado de grabar con quien sea Y pues que voy a decir No es una partida muy buena, ya que no soy muy buena a Minecraft Pero yo que sé, es lo que hay He intentado grabar muchas veces una partida buena, pero es lo que me ha salido Son aproximadamente, si veis que estoy mirando la pantalla es porque tengo aquí la partida en... En el Sony Vegas Y pues son aproximadamente Casi 7 minutos de partida Así que si la queréis ver hasta el final la veis Si no, pues ponéis participo en los comentarios y os vais Y pues nada, si queréis dejar vuestro like A mí me encanta Y a ver, que os iba a decir una cosa más Que se me ha olvidado Que es compartir el vídeo Porque así habrá más sorteos, que ya lo he dicho Pero yo que sé Pienso que si... Si compartís el vídeo y mucha gente los ve Yo voy a ver que ha habido una gran aceptación por los suscriptores y por todo el mundo Este sorteo Y podremos sortear muchísimas más cuentas de... De Minecraft, coño, que se me iba Y pues nada chicos Nos vemos en más vídeos Un like nos la pone dura Y pues nada Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!